La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Tengan un buen día, hermanas y hermanos. Mi nombre es Juan José Hernández, párroco en la Parroquia San Antonio, en Santa Tecla. Voy a leer el Evangelio de este día y haré un breve comentario. Del Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo, ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, tenemos en este día la memoria de los santos ángeles custodios. Y el Evangelio, pues nos habla sobre esta pregunta que los discípulos hacen a Jesús. ¿Quién es más grande en el reino de los cielos? El texto dice ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Esta pregunta encierra prácticamente una comprensión por parte de los discípulos. Ellos están en una especie de competencia, todavía no han entendido exactamente el camino que la palabra del Señor les invita a recorrer. El Salmo, hay un Salmo que dice Señor, no voy en búsqueda de grandezas que superan mi capacidad, sino como un niño en los brazos de su madre, así mi alma descansa en ti. Como un niño en brazos de su madre, así yo espero en el Señor. Entonces, hermanas y hermanos, el Evangelio nos presenta el camino de Dios, el pensamiento de Dios, que contrasta tantas veces con el camino de los hombres y el pensamiento. En la sociedad, las personas a veces buscan ser los más grandes, los más exitosos, los más famosos, los más poderosos, pero en el pensamiento de Dios, en el pensamiento de la divina revelación, hay que distinguir porque se nos presenta una clarificación sobre quién es el más grande, ¿Quién es el más importante? Jesús responde a esta pregunta agarrando a un niño y le dice el Señor a Pedro y a los demás discípulos, quien no se hace como un niño no entrará en el reino de los cielos, el más grande es el más pequeño. La palabra de Dios dice, el Señor ha exaltado a los humildes y ha bajado a los soberbios de sus tronos. Entonces, el Señor nos da un nuevo pensamiento y un nuevo orden, según la sabiduría divina. En esta manera de entender la vida, hay lugar para todos. Hay lugar para el enfermo, hay lugar para el niño, hay lugar para el migrante, hay lugar para el indígena, hay lugar para todos, para el anciano. En el reino de los cielos y en esta nueva lógica, la lógica del Evangelio de la Buena Nueva, hay una fiesta en la que todos están invitados. Muy diferente a la mentalidad del consumismo, de la tecnología en la que mucha gente queda excluida y prácticamente es un proyecto, una propuesta de una felicidad, tantas veces aparente, una aparente felicidad que no es para todos, porque no está al alcance de todos. La Buena Nueva que Jesús nos trae es una Buena Nueva que quiere incluir a todos. Por eso el más pequeño es el más grande en el reino de los cielos. Recibamos esta noticia, hermanos y hermanas, con gozo y alegría. El Señor nos quiere recibir a todos en su reino. La palabra de Dios es precisamente esta palabra que debe venir a nosotros con toda su riqueza. Entonces, que el Señor nos ayude a poder asumir esas actitudes de una persona que se hace humilde, que considera a los demás como iguales. Que el Señor nos ayude entonces a llevar este camino del Evangelio con gozo y alegría, bajo la protección de sus santos ángeles custodios. Señor, tú tienes palabra de vida eterna.